Shakira volvió a cantar. Así quedó su voz tras la hemorragia. El Hada Noticias. Con dos vídeos, uno en español y otro en inglés, la cantante le agradeció a sus fans el apoyo y mostró cómo están sus cuerdas vocales. Shakira volvió a cantar. La artista compartió dos vídeos en su cuenta de Instagram, uno en español, toneladas y otro en inglés, Karma Police, de Radio EAD, donde se la ve entontando dos canciones a capela. Me levantas toneladas masivas de amor y no dejas un respiro en mi corazón. Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas. Toneladas masivas de amor y no dejas un respiro en mi corazón. Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo me levantas. Así, la cantante mostró su recuperación tras la severa hemorragia en las cuerdas vocales que le detectaron en noviembre del año pasado. Shakira ya había anunciado que regresaría a los escenarios el próximo 5 de junio en Alemania, para retomar su gira El Dorado Tour, luego de suspender todos los conciertos debido a su problema. Can't find a pic, but I'm feeling this song today. Yeah, I'm wearing the same as yesterday. Sounded up. Karma Police, arrest this man, he talks and met, he buzzes like a friend, he's like a day to radio. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.